Seguimos aquí en este torneo de fútbol en la cancha del club, si lo es visible, hoy sábado 2 de octubre de 2021. Si lo ve TV para el mundo entero, estamos en este partido de fútbol, acá en este torneo en la cancha del club, si lo es visible, una nube cargada para la lluvia de hoy, sábado 2 de octubre de 2021. Vamos a ver, que pide el árbitro, pita pichi. El equipo amarillo. El equipo azul en este torneo, en esta tarde noche ya, prácticamente iniciando la noche de hoy, sábado 2 de octubre. A ver, me cobro. El equipo amarillo dice, no venieron, nosotros sí lo hicimos.